bienvenido mi gente a un vídeo más pues hoy vamos a hacer una rica sopa de frijoles frescos cuánta gente ha comido frijoles frescos cuánta gente ha comido una sopita con hueso de res con hueso de cerdo lo ha comido este así solo los frijolitos y miren yo los he comido con chile jalapeño que está uno por ahí está un chile jalapeño que ya lo voy a mostrar así que estos frijoles vienen del cantón de aguachapán bien desde aguachapán del cantón y entonces me los ha mandado para que yo los haga una sopita de frijol fresco con los ejotillos que aquí están miren este botón le vamos a echar también acá le vamos a echar estos ejotillos porque tenemos que acompañarlo con todo lo que hay acá así que estos botíes también se debe echar lo que están acá miren así que yo estoy pelando los ejotillos porque no lo vamos a dejar este no lo vamos a dejar los frijoles sin ejotes ya que estos ejotes que ven acá que estoy ahorita pelando estoy limpiando estos ejotes los mandó primero la bendición dios verdad y después este ave fénix que mandó para comprarle verdura a papi chulo papi chulo pues él lo vendió lo que es la lo vendió lo que es la verdura ayer y pues ahora estamos acá echándole los botes a los frijoles frescos para hacer la rica y sabrosa sopa de frijoles no son frijoles viejos viejos frijoles frescos que han cosechado este año porque están cosechando están sacando allá en el cantón así que saluda a toda la gente que va a ver este vídeo pues no olvide dejar su like compartir y también y suscribirnos recuerde que es totalmente gratis así que yo sigo acá en la limpia de ejotes para hacer la sopita con frijoles frescos como les digo frijoles frescos pero sin hueso ¿por qué? y además a mí la sopa de frijoles con hueso de cerdo me gusta con res con res y me gusta disfrutar de frijoles frescos pero con un cerdo y a otra gente si le gusta el cerdo así que gracias ahí a todo mi gente los que han comido frijoles frescos los que han disgustado este sopa de frijoles con hueso alguien vea como quiere como disfrute como le guste yo aquí pues le voy a hacer solo sopa de frijoles frescos con hejotillos y whisky que le vamos a echar también se me voy a apurar porque le voy a echar unos bustilitos acá al rico y sabroso sopa de frijoles frescos así que espero que les guste este vídeo mi gente comparta y recuerde que es totalmente gratis a los likes así que gracias a Dios estos cortillos vienen del cartón me los trajeron ayer ayer pues sí me trajeron estos cortillos y me los mandó mi mamá y mi papá para que los pudiera hacer así que gracias bendiciones para ellos que Dios los bendiga y por aquí están los bisquitos también ya les voy a mostrar los bisquitos que le compramos a papi chulo gracias a Dios y ave fénix por la bendición que le mandó a papi chulo para comprar la verdura disculpe que tengo aquí un solo de chongue pero miren ahí está el agua ve aquí esta vez los ejotes y los frijolitos los frijoles frescos así lo vamos a hacer no crea que tienen bastante frijoles frescos pues son pocos no crea que tiene bastante esgotes son pocos lo importante que lo disfrutemos miren aquí está ahí está el agua mi gente así que saluditos para todos mi gente los que van a ver este vídeo así que voy a buscar lo que son los wikiles ya vengo mi gente espérenme un ratito por aquí chile verde gracias ave fénix le compramos whisky les para echárselo a la sopa de frijoles frescos miren aquí esta vez aquí esta vez así que lo echamos a esto y cebolla también que le compramos a papi chulo de parte de Dios y ave fénix y miren tomates gracias a Dios y ave fénix muchas gracias ave fénix por las bendiciones y también a mi papá y a mi mamá con tanto que les mandaron frijoles frescos para que yo los tuviera a cocinar y tomarme un sopón de frijoles frescos con ejotillos y guisquilitos y cebollitas y saluditos y todo lo voy a rajar los guisquilitos están tiernos así que estamos despedaceando los pies de whisky este es el calusquilito ahora le sale a la fruta de los jóvenes frescos así está quedando ya miren los guisquilitos para ay 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 miren los guisquilitos hay distinto que hay esto se está entero así que aquí están los guisquilitos miren aquí están los guisquilitos para echarlo así que todos los guisquiles que le hemos comprado a papi chulo y le vamos a echar a la sopa también bienvenido mi gente a un video más pues hoy vamos a hacer lo que es una rica sopa de tritibole así que gracias a todos por que les van a ver este video de verdad gracias y pues como digo vamos a hacer una rica sabrosa sopa de tritibole fresco con ecolillos y guisquilitos de Gracias por ver el video.